Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la actualidad del deporte aquí en CNC Noticias. Nuevamente los pilotos nariñenses brillaron con lujo de condiciones en la válida internacional de la Copa Cati corrida este fin de semana en el autódromo de Yaguarcocha, la hermana república del Ecuador. Uno de los más destacados que nuevamente se metió en el podio fue el piloto Aldemar Carvajal. El automovilismo de Nariño brilló nuevamente este fin de semana en el desarrollo de la válida internacional de la Copa Cati y cumplido en territorio ecuatoriano. Los nuestros en diferentes categorías estuvieron presentes en el podio. Pilotos como Nixon Sánchez, Rubén Carrera, Juan Carlos Villota y Aldemar Carvajal estuvieron presentes en la premiación de esta cita a nivel internacional de la velocidad y el vértigo. Sí, la verdad es que nos fue muy bien en esta ocasión. Un poco de problemas ahí con el carro, con la suspensión, pero bueno, afortunadamente pudimos terminar la carrera, traer otro primer puesto y segundo puesto para Colombia. Muy contentos, muy agradecidos con todos los organizadores, como siempre, atendiéndonos súper bien y muy felices por esta carrera. De igual manera, los pilotos nariñenses estarán presentes a principios del mes de mayo en la cita del 4x4 que se cumplirá en territorio Vallecaucano con la presencia de las principales ligas de nuestro país. Bueno, a ver ahora qué sigue para el próximo mes. En el Valle del Cauca ya es una carrera totalmente diferente. Allá es 4x4, es un rally de velocidad por allá por los cañazuzales del valle. Entonces es una carrera muy buena, son como 260 kilómetros. Pero bueno, ya tenemos la máquina lista y esperemos a cómo nos va en esta ocasión. La idea, de igual manera, también del grupo sureño es continuar su participación en el Campeonato Nacional de Circuitos ecuatoriano que se cumplirá en el desarrollo de la tercera válida en la ciudad de Tulcán a finales de este mes. Sí, está como un poco complicado porque en Cali, en el Valle es el 3 y el 4 de mayo y la tercera válida, creo, es del Campeonato Nacional, es en Tulcán, el domingo. Entonces vamos a ver, nos va a tocar tras la noche, no sé, la misma noche venimos para poder asistir en esa válida ahí en Tulcán, Ecuador. El automovilismo es una de las disciplinas que dejan altos los colores de nariño en la faz nacional y a nivel internacional y se aspira a continuar con la presencia en los diferentes circuitos, en las modalidades del CAS, del 4x4 y la velocidad que se cumplen en distintas zonas de Colombia y la Hermana República. Y con todo éxito se cumplió el desarrollo de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física con una excelente programación coordinada e implementada directamente por el Instituto Municipal Paso Deporte. Colectivos coreográficos, los grupos de actividad física y niños, jóvenes y adultos se concentraron en las instalaciones de la Plaza del Carnaval y la cultura este fin de semana. El Instituto Municipal Paso Deporte cumplió con éxito el desarrollo de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física en la ejecución de importantes estrategias con la presencia de colectivos coreográficos. De igual manera, también la presencia de los grupos de actividad física concentrados directamente en la Plaza del Carnaval y la cultura. Bueno, muy agradecida con todo el equipo de trabajo, con todos los grupos y los líderes de actividad física que nos acompañaron el día de ayer, a los dos colectivos coreográficos que engalanaron esa celebración del Día Mundial de la Actividad Física, realmente complacidos de haber realizado un muy buen trabajo. Celebramos el Día Mundial de la Actividad Física con los lineamientos que el Ministerio del Deporte nos solicitó y estamos a la espera de poder entrar a participar con un muy buen producto gracias a la Oficina de Comunicaciones de esta celebración tan importante. De igual manera, el Ente Deportivo Municipal se apresta para cumplir con la ejecución de importantes proyectos en la parte deportiva, apoyo a las diferentes carreras en la modalidad del atletismo y de igual manera la ejecución de importantes eventos que reúne a diferentes sectores poblacionales de nuestro municipio. Tenemos ya una cobertura con todas las disciplinas deportivas en los diferentes sectores, al igual que la atención a nuestra población en los diferentes corregimientos. Hay algunos que todavía están pendientes de iniciar proceso por cuestiones de contratación, pero estamos trabajando en ello. La cobertura ha sido total con la presencia en los sectores urbano y rural de nuestra capital y lo fundamental, la promoción desde las categorías menores en la ejecución de estrategias para todos los sectores poblacionales. Bueno, hay diferentes carreras atléticas que se vienen. Una de ellas y quizá una de las más importantes y relevantes en el municipio es la carrera Pablo de Arma, que se trabaja articuladamente con el SESMA. Ellos son quienes ejecutan este tipo de acciones y nosotros hacemos un acompañamiento importante, obviamente porque motiva la participación y la activación deportiva de las diferentes categorías. La convocatoria está abierta para que la comunidad de nuestro municipio se congregue a los procesos deportivos que lidera el Instituto Municipal Pasto Deporte. Aquí otro sello de la actividad a nivel de deporte aficionado de nuestra región. Y por parte de la Liga Departamental de Motociclismo de Nariño, se viene coordinando la ejecución del evento nacional que tendrá como epicentro el municipio de Túqueres la próxima semana del desarrollo de la Válida Nacional de Velo Arena. Una de las fincas estratégicamente ubicadas en el municipio de Túqueres será el epicentro para acoger a los mejores exponentes de nuestro país, bajo el impulso directo también de la Federación Colombiana de esta especialidad. La rectora departamental recibió el visto bueno por parte de los delegados de FEDEMOTOS y se aspira que la ejecución de esta importante estrategia deportiva tenga la aceptación y la presencia de las principales ligas de Colombia el próximo 27 y 28 de abril. La cita de la velocidad y el vértigo será a nivel de la modalidad de Velo Arena en la ciudad señora de La Sabana, con la presencia de los mejores exponentes de esta disciplina, congregándolos directamente en el sur de nuestro país. Terminan los deportes, ustedes quedan con más CNS Noticias.